En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti mismo, a ti mismo, conocerás al universo. Sábado 25 de agosto del 2018. Tenemos el día de la tormenta autoexistente. Kan Kahuac. El kin 199 de los 260 kines o días del Solkin. Con el tono 4 en numerología maya, los cuatro puntos K, autoexistente. Definimos especialmente ciertas situaciones en nuestra vida que requieren nuestra atención para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Sif, el guerrero. Enfrentar nuestros miedos, ser valiente estos 13 días. Trascender el ego, cuestionar con inteligencia. Utilizar a la mente y no dejar que la mente nos utilice. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Y lo hacemos con Kahuac, la tormenta. La tormenta nos recuerda aceptar el cambio, fluir con el cambio. La vida es cambio. Lo único constante es el cambio mismo. La mayoría de las personas sentimos que el cambio produce dolor. Y no es el cambio lo que produce dolor, es la resistencia al cambio. La tormenta este día transforma, acelera procesos. Aquí hemos tenido muchísimas tormentas eléctricas y aquí en la montaña Hay que desconectar todo porque a menudo se han fundido cosas. Es un cambio y es canalizar la energía. Un buen día para salir a caminar, estar en un proceso creativo porque si la energía se bloquea, podemos sentir emociones tensas. Podemos sentir malestar, podemos sentir enojo y no saber por qué. Es la energía que se bloquea. La energía siempre busca un medio de expresión. La energía eléctrica ayuda a iluminar una ciudad, pero también a electrocutar a una persona. Un buen día para canalizar la energía. La tormenta nos recuerda que hay ciertas tormentas que nos toca transitar, que no las podemos evitar. Su propósito es catalizar, es acelerar procesos. Es la autogeneración. Con estas tormentas nos ayuda a autogenerarnos. Sin embargo, hay otras tormentas, dramas familiares, ciertas amistades que nos vemos envueltos por ciertas creencias. Si deseas tener paz y armonía, aprende a diferenciar qué tormentas puedes evitar y cuáles no. De otra manera, es como que sales de una tormenta, entras a otra familiar de amistades y es por las creencias. La única lealtad es hacia ti mismo, hacia ti misma, no hay otra. El tono 4 en numerología maya, los cuatro puntos K, autoexistente, es la vibración para definir. Un buen día para definir ciertas situaciones que a menudo postergamos. Como seres humanos, es fácil dejar para otro día, postergar lo que podemos hacer hoy. Si hay alguna situación que has estado postergando, sí, mañana, luego, ahora es el momento de hacerlo. Y el número 4 también es relacionado a las bases, es la base de la pirámide. Son los cuatro puntos, las cuatro direcciones mayas y nos invita a prestar atención a nuestros valores. La mayoría de las personas, los valores, pues, realmente no tenemos altos valores, ¿verdad? Hablamos de ellos, pero realmente no los practicamos. Un buen día para practicar, ¿verdad? Nos guía el águila, men. El águila es el sello maya número 15 y es la visión planetaria. El águila nos recuerda cambiar la forma de que vemos las cosas, especialmente si estás transitando alguna situación densa, algún problema, procura cambiar tu enfoque. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. El águila nos recuerda también brindar servicio. No hay mayor llamado que brindar servicio. La mayoría de las personas brindamos servicio personal al ego. Cuando brindamos servicio a los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación. Un buen día para aprender a practicar a decir no, a menudo nos puede costar el decir no. Una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos. Es imposible. Aprender a decir no. Elevar nuestra visión. Sí es sí y no es no. La mayoría de las personas nos cuesta decir cuando no queremos hacer algo, lo ponemos como no puedo e inventamos algo porque nos cuesta, ¿verdad? A nadie le gusta que le digan no. Aprender a decir no quiero cuando es no quiero, no, no quiero y ya. No de que no puedo, inventamos algo, es que tengo un pendiente, es que voy a hacer esto, etc. No, así somos la mayoría. Y bueno, continuamos en el peldaño 4 de la onda encantada de El Guerrero. El Guerrero, sí, estos 13 días nos invita a trascender el ego, reconocer que todos tenemos un ego, una personalidad con la cual nos identificamos. No somos el título profesional, no somos el ingeniero, el doctor, el etc. Solamente son papeles. Cuestionar con inteligencia, no me crea, no crea nada de lo que digo. Creen su propia experiencia, tomen la información que les resuene y lo que no sueltenlo. Utilizar la mente, la mente puede ser nuestra mejor amiga, nuestra peor enemiga, nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Esto es bien importante y el guerrero la utiliza, no deja que la utilice, la mayoría la mente nos utiliza. El guerrero nos invita a enfrentar los miedos. Estos 13 días, aquello que más le tememos es probable que salga. Para que desaparezca hay que enfrentarlos. El miedo realmente es lo que nos frena más de vivir. ¿Cuáles son tus miedos? Un guerrero los reconoce, la valentía no es absencia de miedo, siente el miedo pero los enfrenta. Si te interesa conocer más acerca de tú, la tendencia, de tu dualidad, a través de una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 50 páginas con información valiosísima, años de investigación. Un video que puedes ver varias veces compartiendo, información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. No solamente eso, también se te incluye al final la tendencia de tu revolución solar, el año que estás transitando. Todo es energía e información. Los mayas son los maestros del tiempo. Nos dejaron esta información para ayudarnos a fluir. Pero la mayoría está más interesado en el entretenimiento barato que nos brindan, ¿verdad? Que en el autoconocimiento. Mucha gente no gastaría, preferiría leer acerca de alguien más que de ellos mismos. Es impresionante y para que las cosas cambien hay que cambiar nosotros. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, tú misma? Si te interesa, visita FactorMaya.com Gratitud infinita por su atención. Lo reconozco, valoro, respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. In La Kesha. Ayun Hunapku. Heba Maya. Hema Ho. Heba Maya. Heba Maya. Heba Maya. Heba Maya. Heba Maya. Heba Maya. Heba Maya.